Continuamos narrando la historia de Grecia. En el anterior episodio, el primero de esta saga, nos centramos en la civilización minoica, cultura prehelénica asentada en la isla de Creta. Hacia el año 1500, un fuerte cataclismo, se cree la erupción de un volcán en Creta, aceleró el declive de los minoicos. A partir de este año 1500, la civilización micénica, asentada en la Grecia continental y sus costas, aprovechó esta desgracia para tomar la isla de Creta y sustituir a los minoicos. Los antecesores de los griegos consolidaron de esta manera su dominio en la región. Pero, ¿cómo y cuándo llegaron los micénicos a la península griega? La mayoría de estudiosos afirman que los primeros hablantes de protogriego se asentaron en este territorio alrededor del año 1900. Nos basamos en esta fecha según el hallazgo de unas vasijas pertenecientes a la cerámica miniana, denominadas así en honor del pueblo minio, los habitantes de Orcómeno, lugar donde se encontraron estas reliquias. El asentamiento de los micénicos, de ascendencia indoeuropea, sucedió de forma progresiva, sea por migraciones pacíficas o valiéndose del poder de las armas. De todos los pueblos que conformaban el gen de la Hélade, el más próspero y poderoso era el micénico, asentado al noreste de la península del Peloponeso. Gracias a las centenares de tablillas encontradas, podemos deducir que el mundo micénico estaba conformado por un puñado de reinos independientes entre sí. Restos arqueológicos, además, atestiguan grandes ciudades fortificadas y con una notable separación entre ellas, muy al estilo de las posteriores polis griegas. Al igual que sucedía con los minoicos, el término micénico es una denominación aceptada para referirse a esta civilización. La Ilíada de Homero es el primer y más importante documento que nos ofrece de primera mano el nombre que utilizaban los antiguos griegos para denominarse entre sí. Homero utiliza frecuentemente los gentilicios, argivos, danaos y aqueos, este último el que más veces se repite en la famosa epopeya. Los argivos son naturales de Argos, ciudad muy próxima a Mícenas. Por su parte, los aqueos era un pueblo que se asentaba en la parte oriental de Grecia, en las regiones de Tesalia, Beocia y la isla de Ubea, siendo Tebas la ciudad más importante de este territorio. Finalmente, los danaos parece ser que se corresponden con el país de Danaya, citado en relatos egipcios, cuya área de influencia sería el Peloponeso, el natural territorio de los micénicos. Al igual que la cultura minoica, la micénica tampoco nos ha legado información concisa sobre sus periodos históricos, grandes hitos o figuras relevantes. La comunidad histórica divide la cronografía del pueblo micénico en tres periodos. El primero es el periodo de las tumbas de Pozo, desde el año 1600 hasta el 1500. Denominado así por las tumbas que halló el polémico arqueólogo Henrik Schliemann, cuyo máximo exponente es la célebre máscara mortuoria, erróneamente atribuida a Agamemnon. La siguiente etapa transcurre entre el 1500 y el 1400, momento en que los micénicos se extendieron por el Egeo, llegando incluso a colonizar puntos del Asia Menor, como la ciudad de Mileto. A partir del 1400, el pueblo micénico invadió y sustituyó al minoico, copiando usos y costumbres sociales de esta civilización más avanzada. A partir de este periodo, la civilización micénica da un paso adelante en su organización administrativa, tal y como atestiguan la enorme cantidad de tablillas encontradas. La industrialización, si así se puede llamar, también se tecnificó y perfeccionó durante este periodo. Como testimonio, en el reino de Pilos se han encontrado tablillas que atestiguan el trabajo de 600 mujeres en un gran taller destinado a labores textiles. La organización de su sociedad se basaba en un gran rey con el cargo de Anax Andrón, mismo título que recibe en la Ilíada Agamenón. Por debajo del soberano encontramos la figura de Lavaguetas, el conductor del pueblo en armas, el equivalente a un estrategos o general. Ambas figuras se enriquecían a costa de la producción agrícola y comercial de sus reinos. Por debajo de estos dos cargos estaban los Eketai, los seguidores, aquellos nobles que acompañaban en cacerías y en la guerra a su monarca. El siguiente escalafón en la jerarquía micénica era el Damos, el pueblo llano, que eran poseedores de tierras a su nombre, a cambio de registrarlas en palacio y dar una parte al reino. Los últimos eran los Docroi, los esclavos, que aún hoy en día no sabemos si pertenecían a su propietario o estaban vinculados a la tierra que trabajaban, como los posteriores ilotas espartanos. Los grandes palacios y ciclópeas construcciones nos dan a entender que tuvieron que emplearse centenares o miles de trabajadores en su construcción. Un buen ejemplo de la tecnología micénica es el dintel del tesoro de Atreo, coronado con una colosal piedra de 120 toneladas. Otra buena muestra del grado de sofisticación de la cultura micénica es el drenaje del lago Copáis, aledaño a Tebas. Un complejo sistema de canalización de 40 metros de anchura y túneles de 2 kilómetros de distancia permitieron desecar una parcela de 90 kilómetros cuadrados, ganando toda esta gran extensión para usos agrícolas. Si nos referimos a los micénicos como una cultura predecesora de los griegos, en buena parte se debe a su religión. En multitud de tablillas enredactadas en lineal B se hace referencia a exvotos ofrendados a dioses con nombres como Zeus, Poseidón, Hera, Dioniso, Apolo, Artemisa, Hermes y Ares. Los dioses olímpicos. Los ritos y ofrendas se celebraban en los mismos palacios y pequeños templos, a cargo de sacerdotes y sacerdotisas. Por último, los años que comprenden del 1400 al 1200 son los de máximo auge de la civilización micénica, fecha en la que se construyeron los grandes palacios defendidos por magnas fortificaciones. En cuanto a la economía, la principal producción micénica se basaba en el trigo, la cebada, el olivo y la vid. Aunque los micénicos construyeron caminos que permitieron el buen tránsito de una ciudad a otra, de unos 4 metros de anchura y pendientes suavizadas, la principal vía de comercio fue la marítima. El hallazgo de dos naves hundidas en costas turcas nos sirve de ejemplo para conocer con qué productos comerciaban, así como el grado de sofisticación en materia naval al cual los micénicos llegaron. Sendos barcos de 10 y 15 metros de eslora se hundieron con un cargamento repleto de lingotes de cobre, estaño y bronce aleado. Además de otras mercancías, como cáscaras de huevo de avestruz, colmillos de hipopótamo y elefante, madera de ébano africano, lingotes de vidrio y productos manufacturados como joyas de oro y plata y un escarabeo con el nombre de Nefertiti. Para situarnos en contexto, alrededor de la región dominada por los micénicos coexistían dos civilizaciones mucho más avanzadas y beligerantes. Los egipcios y el imperio hitita, acérrimos enemigos que por siglos se disputaron las actuales en regiones de Siria, Líbano e Israel. Tal y como hemos comentado con anterioridad, al final de la época micénica, alrededor del año 1200, fue cuando supuestamente se desarrolló la Guerra de Troya, un acontecimiento a caballo entre el mito y la realidad. Y es que la cultura micénica, aparentemente, era mucho más belicosa que su predecesora minoica. Trabajos arqueológicos han hallado multitud de espadas de bronce, corazas y cascos, además de decenas de alusiones a motivos bélicos escritos en las tablillas, y una buena cantidad de representaciones en pinturas, cerámicas y otros avalorios. Todas estas armas podrían haber sido utilizadas por los anteriormente citados aqueos, argivos y danaos en su guerra contra la enorme ciudad de Troya. En el siguiente capítulo, abordaremos la correspondencia entre la epopeya de Homero y las evidencias arqueológicas halladas por el polémico Henrik Sliman y posteriores arqueólogos. La guerra de Troya, la historia más famosa de todos los tiempos. Quizás el canto de cisne de la civilización micénica.